Entonces, el flamante ministro de Interior y Policía pide a la población dominicana que tenga paciencia ante la ola delincuencial que azota el país en los actuales momentos. Pero qué caradura y qué cachaza tiene este funcionario que nos gastamos los dominicanos. Una pregunta, Chubasques, Jesús Vázquez, Chubasques, ¿y si uno de tus familiares fueran afectados por esta ola delincuencial, seguiría pidiéndole a la población paciencia? Ayúdame Dios mío, a poder controlar mi lengua.